San Pablo Natural. No bajes la guardia. Refuerza tus defensas. Presenta. No se trata de vivir más, sino se trata de vivir más y de vivir mejor. De darle calidad a los años que te tocan vivir. Tener independencia y tener lucidez mental son dos regalos preciosos para una persona después de los 60 años. Nunca es tarde para cumplir tus sueños, siempre y cuando tu cuerpo sea tu bendición y no tu prisión. Entonces fíjate que son nueve secretos muy lindos. Y fíjate qué curioso que solo dos de los nueve tienen que ver con alimentación. Los otros siete tienen más que ver con otras cosas que están fuera del plato de comida. Y qué hermoso que tú como médico, como doctora, como una persona de ciencia, tomes este ejemplo porque dices, esto es lo que está comprobado en el mundo que funciona. Yo dije, ¿por qué yo me voy a seguir estresando por tantas cosas que me roban la paz? ¿Por qué permito que todo el mundo me controle y que yo pierda la paz de esta manera? Cuando la vida es corta, la vida es belleza, se te puede ir rápido. Porque todos nos vamos, lo que pasa es que no lo queremos recordar, pero todos nos vamos a ir en algún momento. ¿A quién no le gustaría detener el tiempo? ¿Cuánta gente no sueña con, ay, me hubiera gustado quedarme en mis años 20, en mis 30, que no hubiera yo envejecido más? Pero obviamente eso es imposible, no podemos detener el tiempo. Pero lo que sí podemos hacer es influenciar nuestra apariencia y nuestra salud con nuestro estilo de vida, porque todos hemos visto gente de la misma edad y algunos de la misma edad se ven mucho más sanos que otros. ¿Sí o no? Claro. Bueno, pues de eso se trata el episodio de hoy. ¿Qué podemos hacer con nuestra vida para extender nuestra calidad de vida, para vivir más años, pero vivirlos con calidad? La doctora Samar Jordi regresa al programa para hablar justamente del tema, creo yo, que es el que más le apasiona, que es la longevidad. Así que estamos aquí en el Hotel Fiesta Inn en Guadalajara, Jalisco, con nuestro hermoso público en vivo, listo para aprender y crecer. ¡Comenzamos! Episodio 308 El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment y todos sus derechos están reservados. La doctora Samar Jordi es médico especialista en salud pública y medicina de obesidad. Es locutora, conferencista y coach de vida. A través de sus redes sociales, en donde se le conoce como Soy Saludable, Samar comparte consejos con sus más de 2 millones de seguidores para garantizar vidas largas y plenas. La doctora Samar Jordi está en el podcast. ¡Un aplauso! ¡Un aplauso a Samar Jordi! ¡Gracias! ¡Un aplauso a la salud! A la longevidad, a la calidad de vida, a la felicidad. A durar mucho tiempo, pero súper sanos. Bien, muy bien. ¿Es tu tema favorito de todos los temas de salud que hablas? ¿Es el mero, mero? Es el tema que me cambió la vida. El consentido. Entonces es mi consentido. ¿Por qué este cambio de la vida? Un antes y un después de eso. ¿Por qué? Porque yo no sabía que existían las zonas azulas hasta hace poco, hasta el 2018 fue que yo me enteré que existían. Y yo estaba siempre enfocada, a través de mi cuenta Soy Saludable, en hablar de bienestar, de felicidad, de vida saludable, de alimentación. Pero los años van pasando, ¿no? Y en el 2018 ya yo tenía 48 años y ya me estaba asustando porque dije, ya voy a llegar a 50, después de 50 como que me voy a deteriorar como todo el mundo. ¿Y qué son las zonas azules? No todo el mundo sabe qué son las zonas azules. Ah, ya vamos a contar. Las zonas azules son zonas geográficas en el planeta donde la gente vive generalmente más de 100 años. O sea, son las concentraciones más grandes de centenarios. Se le llama centenario a una persona que cumple los 100 años. Claro. Y son áreas geográficas localizadas en el mundo donde hacen algo muy bien porque la mayoría de ellos llegan a los 100 años y sobrepasan los 100 años. Lúcidos, activos, independientes, sin achaques, sin dolores, sin medicamentos, viviendo una vida independiente y haciendo lo que les dé la gana, felices con su familia, montando a caballo, haciendo lo que quieren. Entonces, es como mágico, ¿no? Entonces, yo tenía 48 años en ese momento y ya me empezó la ansiedad de que voy a llegar a los 50 y no falta quien te diga, deja que te llegues a los 50 para que tú veas lo que te va a pasar, las hormonas, te vas a deteriorar. Entonces, yo estaba como asustada. Y fui a un evento, a mí me encanta ir a esos eventos de crecimiento personal. Yo fui a un evento en Costa Rica, en un lugar mágico que se llama La Montaña Azul. Ese evento estaba organizado, un evento de meditación. Y yo estaba ahí. Y en las cenas tú conectas con personas que estaban también en el evento. Y yo conecto con una chica. Y empezamos a hablar, ¿tú qué haces? ¿tú qué haces? Entonces, yo le empiezo a contar quién soy, lo que hago, mis redes, etcétera. Y en eso le digo, oye, de verdad, bueno, yo tengo 48 años y ya voy. Eso fue en el 2018. Ya voy a cumplir 50 y quiero estudiar sobre cómo mantenerme joven porque siento miedo. Y lo primero que ella me dice es, ¿qué? ¿Tú tienes 48 años? No puede ser. Sí, yo soy abuela, tengo un nieto, tengo un hijo de 30 y tal. No, no puede ser. ¿Qué tal? Quedó como loca y después me dice, pero tú tienes que hablar de rejuvenecimiento. Ella fue la que me dijo a mí, tú tienes que hablar de rejuvenecimiento y longevidad. Y yo, bueno, sí, quiero estudiar, no sé nada de eso. Quiero aprender como médico cómo hacer. Y en eso me dice, pero vos conocés, porque los costarricenses hablan así, vos conocés las zonas azules, ¿verdad? Y yo, ¿ah? ¿Y eso qué es? No, esas zonas azules son zonas de longevidad. En Costa Rica hay una, y aquí hay una población en la península de Nicoya, espectacular. Hay más de 100 centenarios, hay más de 900 personas mayores en 90 años, lúcidos, activos. Y es una de las poblaciones más grandes del mundo de centenarios y la tenemos aquí. Costa Rica tiene una de las esperanzas de vida más importantes de Latinoamérica, igual que Chile. Y yo dije, ¿qué? Cuéntame más. O sea, me entró como una emoción, porque yo lo quería lograr, pero cuando tú quieres lograr algo, tú te ilusionas. Pero cuando ves que alguien lo logró y sabes que hay evidencia, te emocionas más. Y yo le dije, por favor, orgánízame un viaje. Y la mujer que tenía como una agencia me organizó un viaje. Y qué te cuento, que yo dos meses después, tres meses después, sin plan, sin, yo no sabía a qué iba. Yo simplemente, ella me pasó un presupuesto, yo dije que sí. Y yo me fui para allá sin saber. Yo dije, búscame un camarógrafo que me persiga, que grabe todo lo que yo voy a hacer. Y yo voy allá a investigar. Esos tres meses, Marco, yo no hacía otra cosa que leer sobre las zonas azules. Porque yo estaba fascinada con la idea de poder vivir 100 años en mejores condiciones de las que estoy hoy. Y bueno, he aprendido mucho y me encantó. Y en tres meses yo estaba volando a Costa Rica y me fui a la península de Nicoya a explorar. Yo sola, a explorar. Yo quería ver de qué iba eso. ¿Y cuál fue tu impresión cuando llegas a un lugar donde hay mucha gente de más de 100 años, activa, lúcida? No lo podía creer. Te cambia el paradigma, ¿no? Total, Marco. Yo no lo podía creer. En los videos, quizás como no estaba tan entrenada como quizás tú estés en televisión, se me veía mucho que yo lloraba o me emocionaba o, ¿sabes? Los quería abrazar, los quería apretar. Era una mezcla de ternura con asombro, con alegría, con ilusión. Y, por supuesto, esta persona me contactó. Los centenares no pueden ser visitados por cualquiera. Porque, por lo menos en Costa Rica y en la mayor parte de las zonas azules, son considerados tesoros vivientes. Entonces, la comunidad, así los llaman, los tesoros vivientes. Suena broma, pero no, literalmente. Entonces, la comunidad los cuida mucho. Y qué bonito, una de las cosas que más me impresionó, que en otros países del mundo, la gente mayor, adulta, los adultos mayores, los viejitos, como les decimos, generalmente son como, ¿sabes? Ya no funcionas, ya no estás activo, generalmente terminan en un asilo, si los hijos no los pueden cuidar. No son considerados personas útiles, porque ya como que su etapa de vida productiva pasó. Y en muchos lugares, siento mucho decirlo, pero es así, son hasta una carga para los familiares. Y es muy triste, ¿no? Y llegar ahí y encontrarme unas comunidades centenarias que son honrados, venerados, son ovacionados, los invitan a eventos y los honran. Y wow, me quedé impresionada con esa bendición de ellos. Como en las tribus antiguas, casi era. El gran anciano no era un insulto, era el nombre sagrado. Éramos sabios. Es el sabio, es el anciano de la tribu, es el gran abuelo, la gran abuela, la sabiduría, lo más cercano a Dios. Exactamente. Entonces, bueno, yo por mi insistencia, porque cuando algo me apasiona, le doy, le doy, le doy, le doy. Conseguí al hombre que cuida a los centenarios. Hay un hombre que se llama Jorge Vindas, que es la persona de mayor confianza de los centenarios porque tiene muchos años cuidándolos. Entonces, para poder llegar a los centenarios que están en zonas rurales y alejadas, hay trayectos que recorrer en vehículos, en vehículos especiales para llegar a ellos. O sea, no es como una aldea donde están todos. No, ellos están distribuidos. Yo me estaba imaginando como un Disneyland y ahí todos juntos. No, y que hay casa uno, casa dos, casa dos. Con vallá, hermano. No, no, no. O sea, cada quien vive con su familia. Exacto. Y él los tiene censados, identificados, los visita todo el tiempo. Y él creó una fundación para cuidarlos y recibe dinero y la gente dona y les da comida porque es gente que vive en condiciones de pobreza. No es gente que tiene dinero. Entonces, él ha creado esa fundación para ayudarlos y me parece muy linda la labor que él hace. Entonces, yo, gracias a esta chica que conocí en este evento, ella me logra unas entrevistas con el Ministerio de Salud. Hablé con una de las personas más influyentes en la parte de nutrición, en el Departamento de Nutrición del Ministerio de Salud en Costa Rica. Y también me entrevisté con un médico que es como pionero en todo lo que es el cuidado de los centenarios, Luis Rosero Bixby. Creo que se llama Luis Rosero Bixby. Y empecé a preguntar, investigar. Primero hice una, la primera etapa fue de preguntar y de investigar. Me di cuenta que obviamente hay secretos muy bien guardados que garantizan que estas personas vivan tantos años. Pero también me di cuenta que el Ministerio de Salud de Costa Rica está muy preocupado porque la industria ha penetrado a la zona azul. Ahora hay un McDonald's, hay un Kentucky. De hecho, hubo una foto que generó mucha alarma en el Ministerio de Salud de un centenario celebrando sus 100 años en Kentucky Fried Chicken y Cola. Entonces, ellos están como aterrados porque eso no existía. Y la industria, eso es como las chiripitas, van entrando donde sea, se van metiendo en los huequitos de los gabinetes de la cocina. Entonces, ellos han entrado y ahora hay varios lugares de comida rápida en un lugar que es considerado patrimonio de Costa Rica. Entonces, no han podido con eso. Ellos creen que las nuevas generaciones, o sea, los hijos de los centenarios no van a llegar a vivir 100 años. Y es por la industria que ha entrado. Entonces, bueno, me atendieron súper bien, la pasé súper bien. Y luego me fui de San José ya en un recorrido de cinco horas y media para llegar a la península de Nicoya. Y eso fue como exploración. Porque yo siempre decía, ¿quién tiene la razón? Teorías de la nutrición que se enfrentan todos y que todos te quieren convencer de su verdad. Y yo decía, pero, ¿quién tiene la razón? ¿De verdad hay que seguir una dieta mediterránea? ¿O hay que ser vegano? ¿O hay que ser keto? ¿O hay que ser paleo? ¿Cómo hacer? O sea, ¿quién de verdad tiene la razón? Entonces, ese fue como el mayor impulso para ir para allá. Porque yo dije, yo le voy a preguntar a los que viven 100 años. Y se acabó. Yo no me voy a poner a discutir con alguien teorías que lo que hacen es investigar por internet. Yo me voy a los que realmente lo lograron. ¿Cierto? Es lo más inteligente. Pero una pregunta. Esta gente que vive 100 años, no es que esté en un régimen específico impuesto por alguien. Sino, o sea, esto que nos vas a platicar de cómo viven, ¿es algo que se ha dado en forma orgánica? ¿Solo resulta que en esa región viven así? ¿O es por diseño? Resulta. Es casualidad. La investigación de las zonas azules comenzó por allá por el año 2000. Dos demógrafos llamados Gianni Pez y Michelle Polan. Ellos fueron como las primeras personas que detectaron puntos en el mundo donde había una mayor concentración de centenarios. Y cuando investigaban, que la primera zona que investigaron fue Cerdeña, Italia, los marcaban con un marcador azul en el mapa. Y no usaron un marcador morado, ni amarillo, ni rojo, porque si no hubiesen sido las zonas amarillas o las zonas azules o las zonas rojas. Usaron un marcador azul y de ahí viene el nombre de las zonas azules. Entonces, un periodista que tengo el honor de considerarlo, mi amigo, que es Dan Buettner, él se dedicó a la tarea de investigar y de entrar a ver cuáles son esas zonas, si habían más. Entonces, él hizo una investigación muy grande durante muchos años, tiene más de 20 años. Y tenían cosas en común, a pesar de estar en lugares diferentes del mundo. Exacto, detectaron cinco zonas, que son la península de Nicoya en Costa Rica, Loma Linda en California, en Estados Unidos, Okinawa en Japón, la isla de Cerdeña en Italia y la isla de Icaria en Grecia. Ellos detectaron eso y empezaron a investigar, investigar. Y ya en el 2005 es que se oficializa el nombre de zonas azules y porque Dan es periodista de National Geographic y empezó a escribir artículos y ya fueron mencionadas como zonas azules. Y Dan publica su primer libro sobre los secretos de longevidad de las zonas azules en el 2008. Es decir, que esto tiene 20 años, pero una de las cosas, esta historia te va a fascinar. A mí me encanta contar historias. Una historia que le voló la cabeza a la comunidad médica y le voló la cabeza a los periodistas fue la historia de Stamatis Moraitis. Stamatis Moraitis fue un hombre griego que fue enviado a la Segunda Guerra Mundial. Y después de la Segunda Guerra Mundial, él decide abandonar Grecia y se va a vivir a Estados Unidos. Él está buscando el sueño americano. En Estados Unidos se casa, tiene su familia y se dedica a trabajar. Cuando él cumple 60 años, 60 años, él es diagnosticado con un cáncer de pulmón, estadio 4, ya con metastasía a todos lados y los médicos le dieron 6 meses de vida. Le dicen, mi amor, tú te vas a morir, tienes 6 meses para prepararte tu entierro, tu funeral y todo. Entonces, este señor, que lo puedes buscar en internet porque ha dado, dio entrevistas, ya se murió. Este señor lo que hizo fue, habló con su esposa y le dijo, mira, enterrarme aquí en Estados Unidos es muy costoso. Vamos a devolvernos a la isla de Icaria, donde él nació, su isla, para que me entierren allá porque es más económico. Fue un tema económico. Él recoge sus cosas y se va a vivir con su esposa a Icaria, Grecia. ¿Qué crees que pasó? A poco, como dicen los mexicanos, él no vivió 6 meses, él vivió 40 años más del diagnóstico médico. 40 años. 40 años más que lo que le dieron de vida. Entonces, ¿qué hizo al llegar a Grecia? Él lo que hizo, y puedes ver entrevistas, te las puedo pasar cuando quieras. Él lo que hizo fue reconectarse con la gente, con quien había pasado su infancia y adolescencia. Creó un viñedo y empezó a hacer vino y a tomar vino todos los días. Y empezó a cultivar y se conectó con la tierra y con la gente. Y bueno, él dijo que empezó a recuperar las fuerzas sin tomar medicamentos. Y que empezó a sentirse mejor y mejor y mejor. Y que vivió 40 años más. Entonces, la gente dijo, lo empezaron a visitar médicos, lo empezaron a visitar periodistas. Y llamó la atención. Es parte de lo que fue el proceso de investigación de la zona Azule. De hecho, la isla de Icaria es la isla donde a la gente se le olvida morir. Así se llama. Y es la isla con la menor incidencia de Alzheimer y demencia. Prácticamente es nula la demencia del Alzheimer ahí. Entonces, todo esto ha despertado el interés de la ciencia, de los periodistas, del mundo entero. De saber qué hacen estas personas. ¿Por qué viven tantos años en estas condiciones? Porque como lo hemos dicho en otros podcasts, no se trata de vivir más. Sino se trata de vivir más y de vivir mejor. De darle calidad a los años que te tocan vivir. Entonces, tener independencia y tener lucidez mental son dos regalos preciosos para una persona después de los 60 años. No depender de tus hijos, de tus familiares, hacer lo que tú quieras hasta el último día de tu vida. Entonces, me encanta la historia de esta matis. Porque mira cómo literalmente solo por cambiar de ambiente estabas en Estados Unidos, que es la cuna. La cuna de la inflamación crónica, de la intoxicación y del azúcar y los ultraprocesados. Y de la comida rápida. Y de la componeza. La cuna. La cuna. No hay más. Te mudas simplemente a otra zona y mira cómo te burlas de una enfermedad tan terrible como el cáncer. Estabas en estadio 4. O sea, no fue un cáncer que empezó. Estabas desahuciado. Ya no había nada que hacer. A él lo desahuciaron. Y fíjate cómo pudo vivir 40 años más solamente por mudarse de ambiente. Entonces, qué lindo. Qué lindo es. Qué maravilla, ¿sí? Sí. Es fascinante. Porque imagínate que tú tienes un pececito en una pecera. Y ese pececito en la pecera todos los días le das mucha comida de pececito. Pero también le das comida de gato, de perro. Y también le das químicos y le das pesticidas. Y le metes smog y también bates la pecera. La mueves para que el pececito se estrese. Y de tanta comida y tanta intoxicación el pececito se empieza a enfermar. Tú sacas el pececito, lo llevas al hospital de los pececitos. Le pones medicamento a los pececitos. Lo sacas del hospital y lo vuelves a meter en la misma pecera contaminada. Pues el pececito se vuelve a enfermar. Obviamente. Tú no necesitas llevar el pececito al hospital. Tú necesitas limpiar el agua de la pecera. ¿Cierto? Correcto. Entonces básicamente lo que hizo fue salir del epicentro de los ultraprocesados y la comida chatarra y el estrés y el aceleramiento. Para irse a una isla donde la gente come orgánico, come natural. Tomaba vino el hombre. Tomaba vino todos los días. Empezó a cultivar, se conectó con la tierra. Y mira cómo no solo rejuveneció, sino que se burló de su destino genético. Y mentalmente soltó las expectativas porque si ya me voy a morir, pues ya suelto. Ya soltó las expectativas. Voy a vivir en el presente al gusto. Exactamente. Entonces es fascinante entender. Mucha gente cree, bueno, pero es que ellos están bendecidos por estar en ese lugar. Sí, realmente sí están bendecidos porque no solo es la cultura, también es el ambiente. Influye mucho. Por ejemplo, en Costa Rica hay muchas aguas duras. Cuando dices aguas duras es que son muy ricas en calcio y en magnesio. Entonces ellos no necesitan suplementarse con calcio y magnesio porque ya el agua que toman es muy rica en calcio y magnesio. Entonces esos abuelitos se caen y ni se fracturan. Sabes, rebotan porque tienen esos huesos fuertes. Porque simplemente el agua que toman es de muy buena calidad. Entonces sí, hay zonas bendecidas geográficamente. Pero unido a esa bendición también está la cultura y por supuesto la forma de ser y de llevar la vida que es muy importante. ¿Sabías que la contaminación ambiental puede estresar tu cuerpo y además afectar tu sistema inmunológico? Esta es una de las razones por las cuales abundan las enfermedades respiratorias. La buena noticia es que San Pablo Natural tiene todo para prevenirlas. Desde vitaminas, suplementos, remedios herbolarios, hasta comida que puede fortalecer tus defensas. Visita tu sucursal de San Pablo Farmacias más cercana o llámales al 800-072-6722 o bájate la app para descubrir todo lo que ofrecen. Y ahora continuamos con el podcast. Ahora, no todos nos podemos mudar a las zonas azules, porque la primera idea que se nos ocurre es pues vámonos todos. Vámonos. Ahí a Costa Rica y a Grecia y todo a gusto. Hagamos una zona azul. Mira, aquí tenemos iluminado de azul todo. Muy bonito. Pero lo que podemos hacer es aprender cómo viven en esas zonas azules para poder crear una zona azul en nuestra casa. Total. De hecho, eso es uno de los proyectos de Dan Buettner. Él empezó a crear zonas azules en Estados Unidos. De hecho, Naples es una de las zonas azules que hay en Estados Unidos, trayéndose los hábitos, hablando con el gobierno y con las aseguradoras de salud para crear estos ecosistemas más saludables y que inviten a moverse y a comer de mejor calidad. Ese es su proyecto de vida y me parece súper lindo lo que está haciendo, porque si hay un lugar en el mundo donde hay que trabajar eso es en Estados Unidos. Y México no se queda atrás, ¿no? No, va para allá. Pero fíjate, cuando mencionabas la llegada del Kentucky Fried Chicken allá a ese lugar de Costa Rica, alguna vez me tocó ver un reportaje, no me acuerdo si fue en Netflix, un documental donde hablaban justamente de cómo, a pesar de que Estados Unidos es el rey de la comida chatarra y el rey de las enfermedades y todo esto, hay cada vez más gente que en Estados Unidos está reaccionando. En lugares en California, en Arizona, en muchos lugares donde la gente está comiendo menos comida rápida. Entonces ya, de hecho, han tenido que cerrar restaurantes. Ya no está, la comida rápida ya no está creciendo. Entonces, ¿qué han hecho esas compañías de comida rápida? Atacar a los países en desarrollo. ¿Y dónde está el crecimiento? En los países árabes, en Asia, en América Latina, en donde hay menos información. Entonces llegan y abren y abren y abren y la gente feliz porque, aparte, lo sabemos, en Estados Unidos comer en el McDonald's es porque no tienes dinero. Claro. O el Kentucky French porque no tienes dinero y es un lugar no muy atractivo para ir a comer. Nada. Pero en México, en América Latina, en Asia, en algunos lugares de Europa, es como que ¡guau! ¡Qué cool! Sí, es súper cool y voy a celebrar mi cumpleaños ahí. En Estados Unidos nadie iría a celebrar su cumpleaños a un restaurante de comida rápida. Es un lugar chapa. Total. Esa foto fue muy famosa, la foto del Centenario de Kentucky. Pero en los países fuera de Estados Unidos, en los países en desarrollo, esas marcas se venden como que son aspiracionales, como que son cool. Y entonces mostraban cómo las estadísticas estaban cambiando. En países donde no había obesidad, empezaba a aparecer la obesidad, empezaba a aparecer o aumentar la diabetes tipo 2. Entonces esas empresas están targeteando o poniendo como meta para seguir creciendo a los países en desarrollo, donde hay menos educación y menos información de la de Estados Unidos, porque Estados Unidos ya está en esa crisis y ya todo mundo entiende y sabe. Hay un despertar. Hay un despertar. Hay una enfermedad muy grande, pero también justamente por eso hay un gran número de población que está despertando. Y esta generación nueva, la generación Z, es una generación que ya viene despierta. Viene con otro chip, tiene más conciencia de lo orgánico, de la comida natural, de los químicos. Y ellos también están cambiando el mundo, porque no compran las cosas que no sean orgánicas. Y al no comprarlo, pues te tienes que o desaparecer o adaptarte, porque o cambias o desapareces. Sí, hasta están los memes de los niños en lugares de California y casi siempre es mucha población blanca, porque es la que más dinero tiene, es la más educada y es la que más acceso tiene a la comida sana. Pero están los chistes de que llega el Halloween y están los niños pidiendo y abren y dicen, ¿tendrá un dulce vegano sin lácteos, sin gluten? Libre de GMOs y no sé qué tal. Los niños, la generación Z consciente californiana, que el niño ya no come, no comen esas cosas. Pero aprendamos de las zonas azules para evitar que nos contaminen lo que nos queda y poder crear esas zonas azules en nuestras vidas. Mira, estos abuelitos son una belleza, me impresionó mucho su buen sentido del humor y su rapidez mental, porque tú sabes que yo soy un poco chistosa, a mí me encanta echar bromas y contar chistes, y yo les hacía una broma así rápida y la agarraban en el aire, o sea, no había que traducirles, no había que explicarles nada. Tenían unas condiciones de lucidez impresionantes y tenían también muy buen humor. Es más, se sienten honrados de que los vayas a visitar, porque se sienten celebridades y son celebridades, ¿no? Entonces me impresionó mucho la bonita energía de ellos. Hubo una sola, yo les preguntaba si se querían morir, porque es típico que les preguntaba eso, pero tú no te quieres morir, ya no estás como aburrido vivir tanto. Y sí, yo hago preguntas muy fuertes. ¿Qué dicen? Todos me dijeron que no, que querían vivir unos 10 años más, que estaban bien, felices. Y una sola fue la que me dijo que se querían morir, que tenía 106 años. Me dijo, es que yo me quiero morir porque yo estoy aburrida. O sea, mis hijos no me dejan hacer nada, quieren ir conmigo hasta el baño, me agarran para todos lados, no me dejan salir, no me dejan hacer nada, tienen miedo que me caiga, yo estoy aburrida, ya que Dios me lleve, pero Dios se olvidó de mí. Todos dicen eso, todos dicen eso. Me dejó en la tierra. De hecho, hay uno que se llama, hay uno que se llama José de la Cruz Espinosa Quintanilla, porque tú les preguntas su nombre y te dan sus cuatro nombres, ¿no? José de la Cruz Espinosa Quintanilla. Yo no sé si él sigue vivo, tengo que preguntar. Y José de la Cruz, yo cuando lo conocí, tenía 104 años, en el 2018, hace cinco años. Y yo le digo, ajá, pero el hombre, adivina qué hizo el hombre. ¿Qué hizo? Quince años antes, se compró un ataúd. ¿Un ataúd? Y lo dejó en la sala, en su casa. Porque él ya se iba a morir. Él decía, pues yo tengo la entrevista, donde dice, pues bueno, yo me compré el ataúd, porque cuando yo me muera, me meten de una vez en el ataúd y me mandan al hueco. Y yo quería ahorrarle a mis hijos, como el trabajo de comprarme el ataúd. A poco, que el ataúd tenía 15 años ahí, agarrándote la araña. Y el ataúd es en la sala de su casa. El perro durmiendo bien en el ataúd. Yo vi el ataúd con las almohadas y todo, colgado como en una pared, como en un estante. Como Drácula. Sí. Como el cóndor. El ataúd. Ay, no, a mí me espeló uno ver el ataúd. ¿Quién se compró un ataúd para tenerlo en su casa? Pues el hombre decía que Dios se había olvidado de él, porque él tenía 15 años esperando a morirse y no se había muerto. Y tuve una entrevista muy linda con él. Como si fuera un camión escolar. Se me olvidó. Ahí lo dejé. Ahí lo dejé. Y el hombre, mira, sí tiene un bastoncito para apoyarse, pero camina súper bien, súper bien. O sea, una lucidez impresionante. Y yo fui a su casa. Ajá. O sea, porque yo los visité en sus casas, porque también hay como un centro de, hay un centro de ancianos donde ellos van y comparten entre ellos. Maravilloso. Como un moai, como una. Sí, una comunidad. Una comunidad. Sí. Porque ahí los cuidan mucho, pero yo lo agarré, lo metí en el carro y me fui con él a su casa. Ok. Porque decía, yo tengo que ver el ataúd. Y bueno. Y le hice una entrevista muy linda, de verdad, que es José de la Cruz. No sé si está vivo, pero sí te digo que tuvo una vida muy, ha tenido una vida muy linda, muy con sentido, con propósito. Y hay algo fascinante. Cuando los entrevistas, todos te dicen lo mismo. ¿Qué te dicen? O sea, te dicen como que ahí vas detectando los secretos de longevidad, porque todos repiten las mismas historias. Cuéntanos los secretos. Estoy esperando que nos los cuentes. O sea, Mar, ya me hiciste sufrir. Yo quiero vivir 100 años. ¿Quién quiere vivir más de 10 años aquí? Saludable. Saludable. ¿Tú sabes qué a mí me pasó? Saludable. Yo di una conferencia en Miami hace como 5 años antes de ir a las zonas azules. Y yo pregunté, ¿Quién quiere vivir 100 años? En la conferencia, 400 personas. ¿Tú crees que alguien subió la mano? No. No, hay la gente que así, con las manos así. Y yo, ¿pero por qué nadie sube la mano? Yo empecé a preguntar, agarré a una persona y le pregunté, ¿pero por qué? ¿Tú quisieras vivir más? Sí, pero ¿por qué no levantaste la mano? No, porque todos asocian llegar a 100 años con ser un mueble tirado. O sea, estar discapacitados, con dolores, con hachaque, con cáncer, con pañales, en un asilo, solos, botados. No, 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 así no retiro bajo las manitas. Claro, claro. Y hay otro grupo de personas, y esto es muy fuerte lo que voy a decir y pido disculpas si hiero la sensibilidad de alguien. Hay personas que ya a los 50 y a los 60 años tienen una vida muy difícil porque están con mucho dolor, con hachaques, con enfermedades, polimedicados, les duele todo. Tienen un cuerpo ya que está marchito, como una rosa sin agua, y tú le dices a una persona así, mira, ¿tú quieres llegar a 100 años? Y tú dices, no, que Dios me lleve rápido porque son para ellos 40 años más de sufrimiento. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, me imagino que no subían la mano, era por eso. No, aquí subimos la mano porque nos platicaste todo lo bonito, nos visualizamos así, y todos, ah, sí, yo quiero 100 años. Claro, es que el cuerpo, a ver, para nadie es un secreto que el cuerpo sí se va deteriorando, porque algún día nos vamos a morir. Obvio. Y los cuerpos nuevos o de poco uso aguantan más que los cuerpos ya mayores, estamos curtidos. Ya nos dio más sol, ya cometimos más errores, comimos mal, pero aunque los órganos en algún momento van a fallar, y tenemos que partir del planeta, porque esta es la escuela donde vinimos a aprender y tenemos que regresar a la verdadera casa que está del otro lado, pues realmente no tienes por qué tener una vida de sufrimiento y de dolor. No está escrito. Tú puedes vivir lúcido, activo, independiente y dormirte y bueno, se te paró el corazón mientras dormías porque ya se te acabó el momento y ya te despertaste y ya no estás aquí. Qué maravilla. Pues sería maravilloso. Sí. Es lo que yo quiero para mí, por lo menos. ¿Ya nos vas a dar los secretos o vas a seguir haciendo de emoción? Sí. Ya nos convenciste, ya está vendido, ya está vendido, sí. Ok, vamos a hablar de los secretos. Son nueve. Dinos cómo. Nueve secretos. Y esto viene del libro publicado por Dan Buechner, el periodista este de Nat Geo, que fue quien descubrió las zonas a Soler. Yo voy a preguntar. Secreto número uno. Uno. Venga. Moverse naturalmente. Aquí los tengo anotados en chuleta para ir los tachando. Moverse. Moverse naturalmente. ¿Cómo es eso? Moverse naturalmente. Es que ellos no corren maratones ni tienen gimnasio y no levantan pesas. Ellos se mueven de manera natural todo el tiempo. Ellos o andan a caballo o andan en bicicleta o caminan y todo el tiempo están caminando. Pero se mueven, se mueven, se mueven. Todo el tiempo. O sea, todo el día. Subir el movimiento. Todo el día. Ellos no están sentados en una computadora sacando cuentas ni nada de eso. Ellos están moviéndose. De hecho, lo que más hacen es cultivar en sus jardines. Entonces, hubo un centenario que yo visité que ese sí se murió ya. Tan bello. Él, ese centenario frente a mí agarró un hacha muy pesada porque yo la cargué y era muy pesada y empezó a talar un árbol porque él hace hachas y las vende y a sus casi 100 años lo estaba haciendo. Entonces, ellos se la pasan en actividades cotidianas de jardinería, de manualidades, de carpintería y están todo el tiempo usando el cuerpo para eso. Y por supuesto que son fuertes y tienen músculos, pero no porque fueron a un gimnasio ni porque corrieron un maratón. De hecho, voy a contar algo que me abochornó mucho, pero tengo que contarlo porque es así. Yo, en la casa de los centenarios donde yo lo fui a visitar, había uno que me retó a ver quién duraba más en sentadillas. ¿Sabes? En la posición de sentadillas. Y yo, ay, pobrecito, este abuelito lo voy a humillar. Le dije yo porque este pobre abuelito no va a durar más que yo. Y nos pusimos los dos en posición de sentadillas y él me ganó. Claro. O sea, yo no aguanté, yo me tuve que parar, las piernas se me estaban quemando y este hombre dura más de una hora en sentadillas, me lo dijeron, reta las niñas de 18 años, porque tenía como 94 años en bicicleta. O sea, él sube las colinas y anda por todos lados en bicicleta, todos los días a toda hora no tienen vehículo y obviamente, imagínate las piernas de un ciclista con 94 años de experiencia. Guau. Entonces, me humilló y se echó a reír y a él le encanta ganarle a la gente, pues y yo, bueno, bien me ganaste, no puedo hacer nada. Entonces, fíjate que se mueven, siempre están en movimiento y ese es uno de los principales secretos de longevidad. De hecho, Pachito, que es otro centenario, que se enamoró de mí a los 104 años, todavía me está esperando, tiene 107 años y me está esperando. Me mandó a decir que él me está esperando. Creo que lo vamos a ver. Ojalá, ojalá esté vivo porque ahora tiene 106. Yo lo conocí a los 102. Ok. Tiene 106 o 107 y el viaje es en noviembre. Estoy cruzando los dedos para que siga vivo de aquí a allá, ¿no? Pachito, yo lo vi montarse en su caballo corazón solo. Todos los días se monta en un caballo solo y sale a cabalgar. Imagínate eso, es surreal. Y aquí tenemos que adaptar nosotros esto a la vida de la ciudad porque pues aquí no, como montamos a caballo o andamos ahí haciendo. Ajá, ¿qué sugieres? Cultivando, pues número uno, caminar, bueno, andar en bicicleta, caminar. Pues aquí sí tenemos que ir al gimnasio para muchas cosas. Aquí hay que ir al gimnasio, pero tampoco tienes que sobre entrenar, simplemente unos 3 a 5 veces a la semana. Limpiar la casa, caminar al perro, caminar al perro, actividades cotidianas. bailar, a los que les gusta el zumba, hacer yoga, tai chi, cuchi, chichi, Porque no somos jardineros. Hay que moverse. Exacto, porque no somos jardineros. No somos jardineros, exactamente, pero algo podemos hacer. Totalmente. ¿Les gustó el primer secreto? Sí. Sí. Segundo secreto. Venga, segundo secreto. Este me encanta. Tener un propósito de vida. Ah, japoneses. El ikigai. El ikigai. Todos saben a qué vinieron y todos se sienten, escucha esta palabra, indispensables. Sí. Tanto en la comunidad como en su familia. Ellos tienen miedo de morir porque sienten que van a desproteger a la familia. No es que la familia los proteja a ellos, es que ellos sienten que son los que protegen a la familia. Claro, son valiosos. Sí, son valiosos. Y tienen un sentido, propósito de la vida impresionante y tener propósito de vida. Alarga tu vida 7 años. Alarga. Si tú no sabes a qué viniste al mundo, es muy probable que tú mueras antes de tiempo. Claro. Tú tienes que investigar de alguna manera para qué estás en este planeta. ¿Cuál es tu valor agregado? Puede ser que tu misión es criar unos hijos maravillosos y ser la mamá y tener una familia muy linda. O sea, no tienes que ganarte un premio Nobel de Fisiología y Medicina ni tienes que ser Oprah. ¿Sabes? Puedes, desde tu esquina, desde tu lugar, contribuir con otras personas. Puede ser en tu mismo núcleo familiar o en tu comunidad. Sentirte útil, sentirte necesario, sentir que hay algo que tienes por hacer. Claro, despertarte en la mañana y decir, wow, voy a hacer lo que me apasiona hacer. Porque hay gente que no sabe a qué vino y es muy triste porque tienen trabajos que no les dan alegría y viven una vida tipo zombie, como llamamos en automático y bueno, es muy triste estar así. Entonces, el propósito de vida te conecta a la vida. Claro, porque puedes estar pensando que incluso ya cumpliste tu propósito de vida y como tienes cierta edad, pues ya, ya tu misión la cumpliste, ya tus hijos ya crecieron o ya hiciste lo que tenías que hacer y pues ya, estoy en piloto automático. Las células te escuchan. Mucha gente cuando se jubila, se enferma. Pero, ¿por qué? Porque ya no te sientes útil. Ya no te sientes productivo, ya te sacaron de la empresa por la edad que tenías o tú renunciaste porque ya no podías con el ritmo de la empresa. Te sientes un vegestorio, un traste, un mueble y eso es una señal muy aguda para las células para que se empiecen a enfermar porque de manera inconsciente te quieres ir porque ya no te sientes que vale la pena estar aquí ni que tienes nada que aportarle al mundo. Y te hacen caso. Obvio, te hacen mucho caso. Las células siempre están escuchando tus pensamientos, tus emociones y por supuesto reaccionan ante tus decisiones. Sí. Entonces, el propósito de vida y ahí nada más el reto más grande que yo veo es luchar contra la cultura que tenemos en países de América Latina o los latinos en Estados Unidos que le tenemos una devoción a la juventud. Total. Si estás joven es lo máximo, lo puedes hacer, te puedes vestir así, todo, pero si no, no. ¿Me explico? Yo lo noté ahora que regresar a la televisión, la mayor parte de la gente es súper linda, ¿no? Qué buena onda que regreses, pero ya es que los haters no faltan. Y el hate número uno que yo veía es ya está muy viejo, ya tiene, ya está muy viejo para hacer esto, no sé qué tal. y yo decía, wow, o sea, me estás descalificando de regresar a la televisión porque tengo 53 años. Como si él no fuese a envejecer. Claro, y yo dije, wow, qué interesante, o sea, lo que dicen los haters, que era mínimo comparado con lo lindo, pero yo decía, wow, qué interesante, o sea, para mucha gente, la gente que sale en la tele tiene que ser gente joven. Sí, y las modelos también. Entonces, claro, entonces, si tú te crees esto, si ya, si yo he ido a Italia, España, igual que tú, y vas a las plazas y te ha tocado ver los domingos en la mañana a las parejas de abuelitos. Ay, con su botella de vino. Bailando en la plaza con música en vivo, tocando y de cachetito y se dan sus besos y se toman fotos y tú ves eso y dices, wow, así sí se me antoja llegar a esta edad. Claro. Domingo en la mañana bailando en la plaza, echando novio, coqueteando y todo. Yo andaba ahí con mi cámara y les tomaba fotos y hasta se dan besos para que les tomes fotos y todo y te saludan y otra onda. Otra onda. Creo que así como en el otro, el obstáculo era, ok, pues tenemos que ir al gimnasio, tenemos que adaptar ese hábito de la zona azul. Aquí tenemos que realmente hacer un, tener muy fuerte nuestra mente y decir, yo no me voy a tragar esta historia de que estoy muy grande para hacer lo que se me da la gana hacer. Claro, es que tú no dependes de ellos, nadie te mantiene, no te pasan dinero para nada. Haz con tu vida lo que te dé la real gana siempre y cuando no le hagas daño a nadie y tú al vestirte de una manera o al bailar o hacer lo que quieras, pues no. Y hay mucha gente exitosa, ahí pueden googlear, ven gente exitosa que logró el éxito después de los 60, después de los 70 años. mucha gente por primera vez logra el éxito grande en la vida después de los 80, de los 60. Sí, sí, sí. Entonces, nunca es tarde para cumplir tus sueños, siempre y cuando tu cuerpo sea tu bendición y no tu prisión. Exacto. Qué bonita frase. Siempre y cuando tu cuerpo sea tu bendición y no tu prisión. Y de eso también somos responsables. Claro, total. Tenemos mucha responsabilidad en eso, mucha influencia en eso. Ok, maravilloso. Ok, moverse naturalmente número uno, tener propósito de vida número dos. Número tres, aquí todos vamos a estar raspados. Venga. Aquí nos van a... ¿Qué pasa? Viven la vida muy tranquilos. Pura vida en Costa Rica, pura vida. Son muy tranquilos, son muy tranquilos, no se estresan por nada. Viven la vida, manejan muy bien el estrés, son tranquilos, lo que pasó, pasó, lo que no pasó, no pasó, se dejan guiar, son muy conectados al presente porque si están cultivando, están pensando en la plantita o en el maíz que cultivaron, en la cosa. Están aquí, en el ahora, viviendo el presente, relajado, slow motion, muy lento, van lento, no van rápido. De hecho, ese es uno de mis talones de Aquiles, no ser tuyo, pero para mí es uno de mis talones de Aquiles el tema del manejo del estrés y la ansiedad y el aceleramiento porque lo queremos todo y lo queremos para ayer, no somos pacientes, todo lo queremos ya, desde rejuvenecer hasta rebajar, hasta sanar, hasta ser millonario o hasta conseguir que alguien se enamore de ti. Lo quieres ya, quieres todo, estamos en la cultura de la inmediatez y por eso, la gente que te vende la solución más fácil, más rápida, con menos esfuerzo, aunque cueste mucho dinero, pues es la que vas a comprar porque no te quieres esforzar, todo lo quieres rápido, no tienes tiempo y a ellos es todo lo contrario, tienen una vida pausada, hasta en la manera de hablar, tranquila, y uno hay que... A uno le cuenta. Mientras más pequeña la población, te encuentras más esa tranquilidad, vas a los pueblitos mágicos y todo, y te atienden con calma y pides la comida, y se tardan 20 minutos, estás haciendo check-in en el hotel y está una sola persona, tranquila, y yo respiro, y todo es lento, y todo es suave, y como que un pie le pide permiso al otro pie para andar. Entonces, me costó mucho adaptarme a eso porque incluso en los restaurantes, en los hoteles, como tú dices, en Costa Rica, la gente funciona de una manera totalmente diferente, pero les funciona porque viven más y viven mejor. O sea, esperanza de vida de más alta de Latinoamérica está en Costa Rica, entonces, les está funcionando súper bien, son muy tranquilos, y lo dicen, tú les entrevistas, dices, el secreto de la felicidad, me dijo José de la Cruz, es vivir tranquilo, no correr, no preocuparse por nada, se cayó el techo, ay, se cayó el techo, se apagó la luz en el estudio, ay, se apagó la luz en el estudio, vamos a ver cuándo llega, ¿sabes? Felicidad total. Sí. Entonces, ahí yo salí raspada, raspada es que, claro. Entonces, este es mi talón de Aquiles, es bonito que cada quien reconozca cuál es su talón de Aquiles para que lo trabaje, ¿verdad? Porque esa es la idea. Hasta el momento creo que coincidimos contigo, ¿no? Sí, la primera, pues hay que echarle, hay que, el cheganismo, hay que echarle ganas a moverse. El propósito de vida es, es completamente alcanzable, se puede hacer. Totalmente, y no te puedes sentir mal si no lo has logrado, porque tú puedes encontrar tu propósito a cualquier edad. Claro, De hecho, hay gente que te hace, que te ayuda a encontrar tu propósito. Sí, 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 pero aquí en el tercero sí. Sí. Ay, Sí, porque, a ver, el estrés y la ansiedad te pueden acompañar donde quiera que estés. Claro. O sea, me explico, te sacan de Estados Unidos y te ponen, no sé, en una montaña allá arriba, te ponen en Bali y tú sigues preocupado. Es un enemigo que se va contigo a la cama. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Es una manera de vivir y de pensar y hay que casi que hackearse el cerebro para, ay, que hay amiga, por eso me metí a estudiar mágones. Por eso te lo juro, porque es que si no vives, cuando despiertas, tienes, aquí es que tienes que bañarte y tienes que, te estás bañando y tienes que ir a la junta y a la junta y después tengo que ir a comer. Estás en la comida y quieres ir a cena. Y estás, hoy, estás ahorita limpiándote los lentes pensando en lo que vas a hacer cinco minutos después y cuando estás comiendo estás pensando en lo que vas a hacer después y nunca estás en el momento presente. Claro, ya van 42 minutos de podcast y vamos en el tercer concepto del 7. Pero ya va, así de caótico es el mundo, pero por supuesto hay ciudades peores que otras, por ejemplo, en Nueva York. Es una locura vivir en Nueva York, pero ahí de repente, no sé, te vas a Italia y la gente es más tranquila, o sea, hay culturas de culturas, pero bueno, no importa donde estemos, vamos a trabajarlo. Yo creo que Dios te envió a esta tierra con esa debilidad del aceleramiento y el estrés para que te hayas obligado a trabajarlo, a estudiarlo y Dios te dio el don de la comunicación. Entonces tu misión de vida es a través de tus debilidades aprender nuevas herramientas y compartirlas con el mundo, o sea, que tú estás cumpliendo un propósito. Sí, mi imagen de Dios es alguien que me dice ¡Vámonos, vámonos, rápido, venga, 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 despertando, despertando, vámonos. Ay, Dios mío, bueno, bueno, yo creo que aquí todo el mundo se identificó contigo. ¿Cómo se llamaba el personaje este de Verónica Castro que hacía en la Casa de las Flores? ¿Se llamaba? ¿Cuál? La serie de Netflix, esa serie. Pero yo la vi, pero ¿cuál personaje? ella hablaba así todo el tiempo. Yo a mí me atormentaba ese personaje. Hola, ¿sabes qué? Parece que tomaba muchas pastillas. Así te voy a preguntar, bueno, Samar, Samar, dinos, ¿cuál es el secreto? Ay, ya siento ansiedad. De las zonas azules. Porque está... ¿Tú sabes qué? Yo tengo que respirar, ¿no? Tengo ese talón de Aquiles. Cuando veo a una persona muy lenta que habla lento y que todo es lento, yo respiro. Cuando vas manejando y va una tortuguita enfrente de ti, todo el traído. Lo quieres brincar como Mario Bros. Ahí quieres... ¿Quieres aplastar? Como un guito. Fuera. Sí. Bueno, ya sabes. Estás en el avión y la señora sube y le dice, ay, ¿cuál es mi asiento? Ay, 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 Dios bendito. A trabajar eso. El ojo a la lentitud. Hay un libro que se llama así, El ojo a la lentitud. Hay que ser más lentos. El ojo a las tortuguitas, venga. Antes de continuar con el podcast, quiero hacerte una pregunta. ¿Cuál es el secreto de la gente feliz que manifiesta abundancia en todos los aspectos de su vida? Bueno, la clave está en nuestro diálogo interno. Me refiero a esas conversaciones que tenemos con la vocecita que está en tu mente que a veces no son buenas y pueden estarte desempoderando y de hecho alejándote del éxito y la felicidad que te mereces. Yo pasé exactamente por lo mismo y cuando tomé conciencia, es decir, cuando me di cuenta y aprendí a reprogramar mi mente, todo empezó a cambiar y por eso he creado una masterclass gratuita en la cual quiero compartirte los secretos que he aprendido para que tú hagas lo mismo y desates tu potencial. La clase se llama ¿Tu mente es tu amiga o es tu enemiga? ¿Qué historia te estás contando? La clase es completamente gratis y puedes registrarte haciendo clic en la liga que está aquí abajo o visitando marcoantoniorregil.com diagonalmente repito marcoantoniorregil.com diagonalmente así que nos vemos en la clase y ahora regresamos al podcast. Cuarto cuatro Vamos bien Comer menos Comer menos Comen poquito muy poquito las porciones son poquitas y está demostrado que la restricción calórica alarga la vida la ciencia lo ha demostrado de hecho hay suplementos que son miméticos de la restricción calórica que significa que engañan al cuerpo haciéndole creer que está consumiendo menos calorías y eso alarga la vida por ejemplo el espermidín el resveratrol y también el ayuno intermitente alarga la vida porque te restringe calorías entonces comer menos pequeñas porciones ellos o sea es una cosa así lo que comen es muy poquito y no comen hasta estar llenos ellos comen hasta sentirse satisfechos como te dije en otro podcast creo que fue que te lo dije comer que todavía te quepa una manzana pero tú decides parar ¿sí? entonces tenemos que desacostumbrarnos a comer hasta que nos explote el botón de la camisa hasta acá ya no puedo y esa pesadez y ese secuestro de energía que te da cuando comes pesado es horrible y es paradójico es contradictorio porque se supone que si tú le metes mucha comida a tu cuerpo y la comida es energía se supone que tú vas a tener más energía pues es todo lo contrario toda la fuerza de tu cuerpo se va hacia la digestión y cuando la digestión es muy pesada pues te secuestra la energía de todo y tú quedas como así como en la hora del burro como le dicen en Venezuela aquí no hay hora del burro y la hora del burro acá le dicen cero energía le dicen el mal del puerco ah bueno bueno otro animal le dicen el mal del puerco y los veganos decimos el mal del huerto ah que suena más bonito suena más bonito viejito entonces comer menos y aparte ahorras dinero ahorras dinero porque ahí es donde se te va un montón de dinero en comida claro por eso el ayuno intermitente es una estrategia maravillosa para alargar la vida comer menos es muy importante así comas dos veces al día o comes tres veces o cinco veces al día lo importante son las porciones de que sea menos eso es importante yo sigo mucho David Sinclair él es un por cierto lleva una alimentación basada en plantas él es un científico de Harvard es biólogo y es considerado una de las personas con mayor autoridad en Estados Unidos para hablar de epigenética rejuvenecimiento y longevidad y tiene un laboratorio donde hace estudios en ratones donde revierte enfermedades en ratones y hasta le quita las canas a los ratones y él hace intervenciones genéticas es fascinante lo que está haciendo David Sinclair quiero ser su ratón es fascinante sí es fascinante voy a ir a su laboratorio y voy a hacer y yo voy a hacer exacto quítame las canas está revirtiendo el envejecimiento en ratones y las enfermedades ratones ciegos los hace ver sí él es el que dice que el envejecimiento es una enfermedad él lo llama enfermedad y hay gente que dice que eso es una charla y lo han atacado muchísimo el hombre está en Harvard la universidad de Harvard no va a meter a una persona incoherente el hombre tiene estudios por supuesto que los estudios son en ratones pero bueno estamos en una etapa de evolución y está haciendo algo fascinante y yo he leído muchas entrevistas de él porque quiero saber qué come cómo se suplementa típico ¿no? y él come solo dos veces al día y hace ayuno intermitente y la mayor parte de su comida es una alimentación basada en plantas así que no estás mal vamos bien vamos bien vamos bien y esa rosa está bien está bien pero es que es verdad es verdad y él habla mucho de la restricción calórica porque a los ratones en su laboratorio les restringen las calorías y es una de las estrategias para rejuvenecerlos ¿y cómo les quita las canas? esa parte me... tiene un último estudio donde muestra el ratón con canas y el ratón sin canas no es fascinante lo que está haciendo este hombre es fascinante y hay que ver qué comen qué hacen cuál es el estilo de vida de ellos el hombre entrena el hombre lee el hombre tiene una dieta basada en plantas el hombre come solo dos veces al día el hombre come menos o sea hay que ver lo que están haciendo ¿está casado o soltero? no sé ojalá estudieses soltero es una parte importante de la ecuación no tengo ni idea porque a veces uno si estás bien casado generalmente la gente soltera es la que la que vive más porque tiene menos conflicto sí no pero los estudios dicen que es al revés ¿no? depende del matrimonio bueno eso sí depende del matrimonio yo la mayor parte de las casas que tengo me salieron cuando me iba a casar imagínate si me hubiera casado bueno depende con quién te cases porque depende con quién te cases porque hay gente que tiene relaciones tóxicas de matrimonio ustedes lo saben y eso envejece mucho si estás casado con una persona que comparte los mismos valores y principios que tú obviamente vas a estar en pareja en un estado ideal claro y no hay soledad entonces estás en compañía y vas a vivir más pero si tu pareja es tu fuente de conflicto y de problemas vas a envejecer aceleradamente y cuántas mujeres y hombres no están en el mundo mal casados porque los hijos pobrecitos o por las mujeres que se quedan con el dinero por el dinero con la pareja porque quieren que las mantenga y no confían en ellas en que pueden hacer algo y eso realmente es un acelerador de envejecimiento muy grave muy grave y hay personas solteras que tienen una comunidad de amigos muy grande y nunca están solas lo dijo Samar no yo así que todo es relativo en esta vida chicos todo es relativo todo es relativo bueno seguimos bien comer menos bien llevamos cuatro moverse naturalmente tener propósito de vida anoten manejar el estrés gestionar el estrés y comer menos gestionar el estrés suena mejor que vivir tranquilo vivir tranquilo suena más más alcanzable gestionar el estrés meditación meditación yoga yoga grounding conexión a la naturaleza pero es vivir tranquilo es la palabra que ellos usan ellos no dicen gestionar el estrés eso lo inventé yo aquí ellos dicen vivir tranquilo no me cambies yo te hago caso a ti oye el cuchicuchi no quiero adelantar ok no está entre los no es de los siete no está entre los nueve ah no son nueve pero son nueve ay son nueve y ya van 51 minutos pero no ellos hacen cuchicuchi y les gusta de hecho Pachito que tenía tenía 102 años cuando lo conocí el que se enamoró de mí él me quiere hacer cuchicuchi a ti él me quiere hacer cuchicuchi y me dijo que estaba buscando novia que si yo quería ser su novia yo ay Pachito no mira que pena yo tengo novio mentira no tenía novio pero le dije no yo tengo un novio en Estados Unidos yo no puedo seamos poliabrosos y me dice y me dice Pachito a mí me funciona todo y si quieres te lo demuestro y yo Pachito me encanta la mujer me encanta la mujer tiene esa testosterona viva todavía ya sé fíjate mi abuelo falleció a los ¿qué era? 90 y algo mi abuela o sea era más joven pero bueno falleció mi abuela estuvo triste como un par de años pero luego ya se enojaba yo vivía ahí con él y me decía me decía lárgate de aquí mentecato me corría yo creo que no necesito un nieto que me cuide necesito una mujer que me atienda ay que bello el abuelo si bello estaba me correteaba para darme con el ay que bello ojalá que haya heredado yo ese amén amén ese gen lo quiero ese gen ok ojalá uno pudiera ir como en un buffet sirviéndose los genes que quiere sería muy divertido ok número 5 número 5 te va a encantar ¿cuál es? alimentación predominantemente basada en plantas duela a quien le duela lo siento señores lo siento paleo esto es lo que es esto no lo inventé yo o sea yo no estoy diciendo aquí que esto es así yo estoy diciendo lo que ellos comen y si no me creen vayan y cómrense los libros de Dan Buettner de los secretos de longevidad comen prácticamente hay comunidades que son 100% alimentación basada en plantas como la de California por ejemplo Loma Linda California si son vegetarianos son vegetarianos pero en las otras hay algunas por lo menos en Okinawa se come un poco de pescado claro es Japón o Japón y en Costa Rica comen un poquito de cerdo y de pollo pero son unas porciones mínimas y no es todos los días es basado en plantas no 100% plantas exactamente basado en plantas comen muchos frijoles casi siempre todos los días comen el arroz con pinto en Costa Rica es desayuno almuerzo y cena comen maíz comen cereales en Grecia pero no de cajita del elefantito no cereales maíz avena arroz quinoa los cereales exacto cereales reales no las cosas esas cereales reales legumbres cereales comen carbohidratos de la tierra el camote por ejemplo la batata es un carbohidrato que se come en prácticamente todas las zonas azules buenísimo entonces si hay cierta variación con respecto a la dieta dependiendo de donde estén porque no es lo mismo Costa Rica que Japón por supuesto pero hay muchas cosas en común vegetales y frutas muchísimos pero aquí viene el pero pero cultivados orgánicos naturales en sus casas en sus huertos o sea sabes no no comen comida que casi todo es orgánico y los que vivimos en departamento como podríamos nada no puedes pero buscar comida orgánica en todos mis camotes en el balcón sería lo ideal pero no te toca y menos cambiándote de hotel en hotel pero te toca a la hora de cocinar si vas a cocinar tratar de que sea comida orgánica ¿sí? ahí vamos y pollos y aves sin tú no estoy hablando de la otra persona sin antibióticos sin hormonas ¿sabes? o sea buscar que todos los pescados que sean wild caught o eso significa en español pesca libre que no sean criados en peces en granja que en pecera imagínate las peceras no porque el pez de granja lo tienen y le ponen antibióticos lo mismo que al ganado y que a los cerdos todo es lo mismo y el problema del mar es que los plásticos los microplásticos y el mercurio entonces por eso no debes comer más de dos veces máximo tres veces pescado a la semana no se recomienda más de eso ¿ok? si es que quieres comer pescado pero si tu alimentación ellos en Costa Rica casi no comen pescado cuando comen proteína de animal ya te dije que era como cerdo y pollo pero lo que más comen son plantas les encantan las plantas les encanta el maíz obviamente estamos en Costa Rica igual que en México quitarle el maíz al mexicano es como que Dios mío ¿cómo le vas a quitar el maíz al mexicano? porque los ketos dicen que no hay que comer maíz porque lo satanizan entonces wow yo creo que tenemos que mirar más arriba de lo que es la alimentación y ver que hay otras cosas que influyen también fíjate que te hablé de moverte te hablé de tener propósito y te hablé de estrés antes hablarte de comida o sea hay otras cosas que influyen también en la longevidad más importantes que la alimentación pero ellos consumen muchas plantas muchas frutas cereales de este tipo arroz quinoa maíz avena y consumen carbohidratos de la tierra les encantan semillas nueces y semillas también mucho en Costa Rica consumen un poco de queso también consumen cuajada hacen como las las tortillas de maíz tamalizado y las rellenan de cuajada y se las comen con sus huevitos criollos pero muy poquito es de animales que producen ahí en su rancho no es el queso industrializado no es totalmente todo hecho por ellos y no agregan pesticidas a sus propios productos entonces realmente yo fui a ver donde cultivan y es hermoso y se ve que las plagas se comen algunas cosas porque no tienen pesticidas las industrias usan pesticidas para que la plaga no destruya los cultivos y puedan sacarle más dinero y rendirlo más es normal no es normal que lo hagan pero digo yo si me pongo desde el punto de vista de ellos yo no quiero que se destruyan mis cultivos porque yo vivo de esto y quiero ganar dinero el problema es que los pesticidas de alguna manera dañan y se van acumulando y van generando inflamación en el cuerpo humano si la comida industrial es otra cosa completamente distinta incluso si comen animales son sus animales y no les dan hormona de crecimiento y antibióticos nada nada de esas cosas nada el cerdito estaba ahí atrás comiéndose el maicito que estaban haciendo todo es natural de hecho yo le dije a sí pobrecito yo le dije a Pachito Pachito y Pachito el enamorado mío le digo Pachito y tú comes con tortillas de maíz y me dice que tú estás loca no ese es polvo pero lo dijo con desprecio eso no sabe a nada eso es un polvo y realmente ellos se fajan a hacer sus tortillas agarran el maíz lo hierven en cal en agua con cal lo pelan lo pasan por una máquina yo estuve viendo todo el proceso y participé en él sudé muchísimo y vi que que es todo un proceso y se hacen sus tortillas todas las mañanas todo lo hacen en el momento porque ellos viven tranquilos ¿te acuerdas de esa frase? sí gestionan su estrés viven tranquilos y se toman el tiempo de agarrar el maicito ¿sabes? se toman el tiempo de eso y nosotros no hacemos eso porque tenemos que trabajar vivimos en otro mundo pero tenemos que ver que rescatamos podemos hacer la mayoría de lo que va aquí cada uno y podemos trabajarlo número 6 número 6 este me encanta ¿cuál? pertenecer a una comunidad ah excelente ellos pertenecen ellos no se sienten solos nunca siempre tienen amigos compañeros se visitan entre ellos cuando yo fui a ver a Pachito después fui a ver a Ana Reynieri tú estás enamorada de Pachito ay que lo amo yo que tú yo le decía que sí a Pachito dale su última voluntad la prima de Pachito se llama que Pachito muera feliz vamos a ver si en noviembre está vivo Pachito visita todos los días en su caballo a Ana Reynieri a ella le gusta Pachito nos habla y nos habla de Pachito porque Pachito me da mucha risa risa así le daba a una prima siempre tiene tres hijos ahorita ya ay es que me hace reír mucho pero cayó se me hace que en Costa Rica andamos entregando el equipo no 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 Pachito visita todos los días Ana Reynieri Ana Reynieri es una centenaria de 106 años que están en un asilo por voluntad propia o sea ella dijo yo no quiero vivir con nadie en mi familia métame en un asilo es la reina del asilo yo creo que ya ella murió porque yo la conocí de 106 y ya han pasado 5 años es probable que se haya muerto pero ella cuando la fui a visitar estaba vestida de negro con un vestido súper coqueto un estraple aquí tenía un collar de perlas y tenía un sombrero de ala ancha negro y estaba con la boca pintada y pulsera ustedes tenían que ver esa señora era una dama era una dama o sea una ¿sabes? parecía una señora de la alta sociedad metía en su cuartico en su asilo y es la que más baila era la más o sea era la más famosa la más popular y Pachito la iba a visitar todos los días en el caballo porque son primos ok entonces todos los días se reunían y se visitaban entonces me parece muy lindo esta parte de de pertenecer a una comunidad de socializar de hacer amigos de no aislarte de salir a bailar en México antes me acuerdo que se hablaba mucho de los clubes de danzón y que iba la gente a bailar o en Europa los ves mucho jugando ajedrez a la gente en los parques o sea algo ya la gente no te mira la cara tú no ves que en restaurantes hay personas comiendo y todos están mirando el celular sí qué triste incluso en la familia se sientan tus hijos te sientas tú y todo el mundo está en el celular incluso la mamá yo he visto gente en un date que los dos están en el celular claro qué fuerte qué fuerte porque se nos olvida conectar perdimos la costumbre de conectarnos de explorar las emociones los sentimientos del otro y todo lo queremos hacer a través de un teléfono y el teléfono no es la vida real no lo es y ahora que vamos al metaverso imagínense la gente se conocerá en el metaverso harán el amor en el metaverso y yo no sé qué pasará pues ya ni tú vas a poner la inteligencia artificial a que lo haga por ti ya salió hay una app de inteligencia artificial imagínate que se conecta y tú puedes entrar a una de estas aplicaciones de dating para conocer gente pero el app hace plática por ti imagínate entonces dice ya te ahorras estar hablando con un montón de gente entonces el app ya habla por ti y ya si si ve que hay compatibilidad con la otra inteligencia artificial ya te avisa y te pasa un resumen de la conversación entonces ya te armaste el date y todo entonces tú vas al date y la inteligencia artificial hizo toda la conversación el mundo está loco o sea yo creo en la tecnología yo creo en los avances de la ciencia pero no puedes sustituir el contacto humano la soledad mata necesitamos sentir que pertenecemos a una comunidad física idealmente o si no virtual pero o sea esta comunidad que tú creas con tu podcast la gente que va a tus cursos que sabes que están ahí eso es lindo porque son gente que tiene el mismo propósito necesitamos tener comunidad de hecho en Japón existen los Moais ese término viene de Japón la persona desde que nace en Japón pertenece a una comunidad con los mismos intereses y se apoyan si tú no tienes dinero yo te presto si tú quieres emprender si tú sabes mucho de oratoria y yo no sé tú me ayudas y yo te ayudo en medicina y así se van como apoyando unos a otros para lograr objetivos y eso es muy lindo porque nunca estás solo ve la comunidad israelí ve a los judíos en todos el templo tienen su club se reúnen festejan se conocen mira lo prósperos que son son súper abundantes y prósperos se ayudan entre ellos las primeras comunidades cristianas así eran porque recordemos de dónde venían pues de los judíos entonces se juntaban se apoyaban hacían todo esto pero hoy en día hoy en día no si te va bien me caes mal porque te va bien sabes es como que hay mucha competencia y hay mucho egoísmo los musulmanes sí lo hacen ellos sí ellos para que se tienen o sea el tema es comunidad comunidad hay que tener comunidad hay que buscar y no gente tóxica gente cool claro con que te haga sentir bien sabes que tú salgas de ellos de haberte encontrado con ellos y salgas inspirada ahí es donde podemos encontrarlos podemos encontrar nuestra comunidad de meditación nuestra comunidad de yoga de biciclismo de ciclismo de ajedrez o de comida basada en plantas o de lo que sea o de cocina lo que sea puedes pertenecer incluso a varias comunidades de acuerdo a tus intereses y eso está bien y explorar lo que dijiste la palabra clave explorar como Pachito que te quiere explorar Pachito ay Dios mío ojalá lo podamos lo podamos ver otra vez te tengo una sorpresa Pachito entrando en el estudio que pase Pachito en el caballo en el caballo a caballo ay que ríos yo hablo con él porque Jorge me llama Jorge Vinda es el que los cuida y me llama a veces de la casa de los centenarios y me los pasa para hablar él es demasiado bello ¿te gustaría sentirte más feliz y en paz todos los días? hay una herramienta maravillosa que puede ayudarte mucho para venir al presente enfocarte en lo que sí tienes y crear paz dentro de ti que puedes convertir en parte de tu estilo de vida la gratitud sí en mi experiencia la gratitud es uno de los regalos más grandes que puedes darte a tu vida y si no sabes cómo empezar te invito a que te unas a nuestra experiencia 21 días de gratitud y seas parte de una hermosa comunidad de miles y miles de personas que han encontrado más paz interior y claridad en sus vidas a través de esta práctica tan sencilla y efectiva donde te llevaré de la mano con 21 meditaciones guiadas y algunas clases en donde reflexionaremos juntos sobre las posibilidades que pueden abrirse en tu vida al vivir en gratitud inscríbete ahora haciendo clic en el enlace que está aquí abajo o ve a marcoantoniorregil.com diagonal gratitud repito marcoantoniorregil.com diagonal gratitud y descubre el enorme poder que tienes dentro de ti y ahora regresamos al podcast bueno seguimos número 7 7 no lo van a creer no lo van a creer porque y esto es muy controversial pero lo tengo que decir no lo digo yo lo dice dan en su libro beben vino vino beben con moderación con mucha moderación no se toman una botella de vino al día no se toman una copita de vino con las comidas y fíjate que Stamatis Moraitis este este hombre que estaba destinado a vivir 6 meses fue a hacerse un viñedo allá y vivió 40 años más yo no estoy diciendo y que quede claro aclaro en este podcast que no estoy diciendo que hay que ir a beber alcohol para vivir más no estoy diciendo eso estoy repitiendo los secretos de longevidad de las zonas azules que están en el libro de Dan Buettner que es el periodista que descubrió las zonas azules beber alcohol con moderación para Dan Buettner y es algo común en todas las zonas azules para Dan es un secreto de longevidad con moderación mucha moderación moderación el vino tiene polifenones polifenoles tiene taninos tiene antioxidantes maravillosos resveratrol pero que también están en su versión de la fruta mucho más puros o sea la semilla de la uva la cáscara de la uva el azaí la granada que me encanta tanto el blueberry como se llama arándano la frambuesa todos los frutos rojos ¿será el vino o será todo o será no lo sé pero está como uno de los nueve secretos de longevidad ellos toman de hecho hay una entrevista que te la puedo dar cuando tú quieras que la encontré en facebook de Stamatis Moraitis y él dice que él lo que hizo fue tomar vino todos los días una copa de vino y él le atribuía su longevidad al vino Stamatis también se me ocurre que puede ser el ritual porque mi abuelo el que te digo que quería una mujer que lo atendiera a los 90 él se tomaba una cerveza una una al día nunca tomaba pero tomaba una al día una cerveza bohemia oscura tomaba y me acuerdo que era como el ritual era se sentaba la familia o la comunidad se sentaba su cerveza entonces me imagino no sé qué tanto tenga que ver también con esto tomarte este break tomarte este tiempo que para muchos puede ser un cafecito o el mate para los argentinos no no es igual ¿sabes por qué? porque el vino es un depresor el alcohol deprime el sistema nervioso central y te relaja de alguna manera en cambio el mate y el café te activan entonces yo me imagino que tiene que ver que cuando uno se toma una copita de vino uno se relaja un poquito ¿verdad? ¿quién piensa eso? entonces te baja el cortisol la adrenalina y además que tú no te tomas una copa de vino con alguien que odies o con un tóxico ¿cierto? tú te lo tomas con una persona vamos a tomarnos unos vinos para disfrutar y seguramente con esa copa de vino te desinhibe te relaja y viene una conversación divertida entonces siempre recuerdas yo no estoy hablando de emborracharse yo no estoy hablando de perder el control yo estoy hablando de personas no alcohólicas o sea que no tengan el alcoholismo que se tomen una copa de vino en una buena compañía o acompañado de un plato de comida rico y una buena conversación pues generalmente es un momento que tú vas a recordar con mucha alegría lo vas a recordar pero ellos lo hacen con mucha moderación te estoy hablando de una medida al día aquí y en Estados Unidos y en Venezuela y en muchas partes esa copa se convierte en dos botellas exactamente y también no solo toman vino sino que toman cocteles que le agregan azúcar y otro tipo de bebidas y el cigarro y luego andan ahí manejándose yo lo cambiaría diario no no podría pero así una vez a la semana un tequila un viernes un tequila con sangrita y limón así una banderita así llamamos aquí los mexicanos exacto parece bandera mexicana una banderita un tequilita rico rico no te va a hacer daño con moderación la organización mundial de la salud establece que para los hombres hasta dos medidas de alcohol son perfectamente manejables por el cuerpo y las mujeres una o sea que tú te puedes tomar hasta dos tequilitas en un día y no te va a pasar nada o si me mareo con dos claro pero tomo una vez al mes te avienta les encantó a todos esta parte entonces ahora van a salir diciendo la doctora dijo de los nueve puntos van a ser uno zona azul zona azul mi amor zona azul yo te juro yo te juro que el único que nunca van a olvidar es este pero bueno ya saben tomar con moderación ¿verdad? y en buena compañía y poquito muy poquito son nueve son nueve llevamos siete sí van siete quedan dos y terminamos no se me queden aquí trabados pero aquí no quieren que terminemos fíjate que están emocionados el ocho ocho el ocho familia familia sentido de familia la familia es importante la familia está unida se sienten muy útiles para su familia aman a su familia la familia los ama ellos generalmente viven con la familia o sea el centenario no es tirado así al azar a otro lado él se queda en la familia y lo honran lo veneran y todo gira en torno al centenario entonces cuando le pregunté a Pachito Pachito pero tú tienes miedo de morir entonces él me dice bueno pero dice bueno yo no tengo miedo de morir pero siento que si me muero me da cosas por ellos o sea siente tristeza porque su familia lo va a extrañar ay que bien que lindo me parece entonces el sentido de la familia en los centenarios es muy unido ellos se visitan son así como un chicle están todo el tiempo juntos y eso es muy lindo porque aquí en Estados Unidos y aquí en México y en casi todo el mundo no son o sea si somos familiares los mexicanos son súper familiares y de hecho viven con la familia pero hay otras partes del mundo donde a ver Estados Unidos los hijos a los 18 años se van y hacen su vida y no hay esa conexión que tienen por lo menos los latinos los latinos somos más mucho más amorosos con la familia yo diría que casi fíjate latinos sí los judíos sí los asiáticos sí yo diría que casi todo el mundo excepto los anglosajones la gente blanca anglosajona es la que es muy separadita sí pero el resto de las culturas los africanos también también viven en tribu viven en tribu o sea es más bien un tema de la cultura nórdica anglosacona vikinga sí el hombre blanco la mujer blanca exacto pero aquí en México no pasa eso ni en Venezuela somos muy amorosos muy familiares aquí están nos encimamos de más claro sí y celebran a mí me encantó a mí me encantó mucho la película Coco la vi como 20 veces porque a mi nieto le encantaba lindísima mi nieto yo tengo un nieto de 7 años y él siempre estaba viendo la película yo la vi como 20 veces y me fascinó ese tema de honrar a los muertos y esa cultura y esa tienen eso eso es eso es muy 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 de la zona azul claro muy de la zona azul que tienen algo muy bueno la otra película la colombiana también ¿cómo se llama? Ah, Encanto 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 espectacular espectacular entonces bueno hay que a ver la familia uno elige a los amigos no elige a la familia hay familia de familia hay gente tóxica dentro de la familia tú lo que vas a hacer es dosificar a los tóxicos y unirte con los que más te agregan valor pero al final al final es tu familia Dios sabe por qué te los puso en tu vida algo tienes que aprender de ellos y nada hay que seguir y muchas veces también los amigos se convierten en familia hay algunas amistades que se convierten en familia yo tengo amigos que son más cercanos que mis hermanos digo no te van a encontrar mis hermanos los quiero mucho pero tengo amigos que son hermanos hermanos somos hijos de otra mamá pero oye incondicionales son tu familia para tu mente son tu familia y recuerda que somos el promedio de las cinco personas con las que estamos y es muy importante que tu grupo de apoyo tú veas sus costumbres o sea de repente Marco no puede tener a una persona muy cerca que no sé que coma tocineta todos los días desayuno, almuerzo y cena y que odie los vegetales y que le encante la carne de res y que se burle de la gente que come plantas habría mucho conflicto y que se dedique a vender perros exacto a cruzar y vender perros exacto imagínate eso entonces si tu grupo de apoyo tiene que compartir tus mismos valores porque tú eres al final el promedio de la gente que te rodea si no tiene que ser idéntico pero tiene que haber cierto nivel de compatibilidad si claro porque si no imagínate el caos sería horrible ¿me entiendes? y el último secreto de longevidad de las zonas azules es el más lindo de todos la fe y la espiritualidad ese es el más lindo de todos el que más me movió el que más me hizo llorar cuando los conocí porque el nivel de fe y espiritualidad de ellos es tan grande que es es inmenso no te puedes imaginar la fe que tienen como rezan como oran como se reúnen para ir a la iglesia como ellos dicen que Dios de hecho tú le preguntas a un centenario mira pero ¿por qué tú estás vivo? ¿por qué sigue vivo? me dicen no lo sé Dios me quiere vivo es Dios el responsable de mí y yo me voy cuando Dios decida entonces todo es Dios y está demostrado que cuando tienes fe y cuando tienes espiritualidad realmente baja tu nivel de estrés y de ansiedad porque sabes que hay una fuerza superior que se va a encargar de tus problemas y que te va a resolver cualquier cosa que te esté agobiando en este momento y aquí no estoy hablando de una o de otra religión no importa si crees en la virgencita de Guadalupe o crees en Buda no importa en quién creas pero que tú creas en esa fuerza divina que te cuida que te protege y que te abre los caminos te da una sensación de paz y de tranquilidad que incluso de verdad hace milagros porque tú empiezas a creer que es posible sanar de una enfermedad o ganar más dinero o encontrar a la persona de tu vida y lo empiezas incluso a atraer porque hay una química en el cuerpo que se crea basada en la fe que empiezas como un magneto como un imán a atraer todas esas oportunidades para ti o sea que no solo es la virgencita de Guadalupe o no solamente Buda el que te hizo el favor sino que tú también estás ayudándolos a ellos a lograrlo porque al creer la fe crea cuando tú crees creas un nuevo destino y eso lo dicen muchísimas culturas muchísimas personas no solo el doctor Joe dispensa que habla de cómo crear un nuevo futuro también el secreto gente que ha estudiado todo este tipo que en esto yo creo que tú eres hasta más experto que yo y realmente es cierto que cuando tú tienes una fe inquebrantable y una creencia de que algo bueno te va a pasar te pasa porque sí y entonces todo parte de ti y si estás como amparado y sostenido por una fuerza más grande llámese Dios Jesucristo quien sea y te sientes como que estás guapo y apoyado por esa fuerza pues te vuelves imparable te vuelves inquebrantable y ese es el secreto de longevidad más lindo que ellos tienen la fe está hermoso y ahí habría que distinguir nada más de lo que es justamente fe y espiritualidad versus religión porque hay gente que puede ser muy religiosa y no tiene nada de fe y no tiene espiritualidad y puede decir soy de tal religión y esta es la verdad y vive enojado y no le y hay gente y hay gente que puede ser también religiosa y espiritual pero hay gente que puede ser espiritual no religiosa 100% y que tiene una relación muy profunda y muy íntima con lo divino con lo sagrado con el amor con la compasión y la religión es la que te funcione o si no te funciona ninguna no tienes que tener ninguna pero es fe y espiritualidad está muy hermoso está muy hermoso y no discriminar a nadie porque no tenga tus creencias y vivir desde el amor ¿sabes? desde el amor hacia ti y la compasión porque lo primero que tenemos que hacer es amarnos y ser compasivos con nosotros nos maltratamos mucho nos tratamos demasiado mal y además ser compasivos y amorosos con el mundo porque es Dios actuando a través de nosotros entonces fíjate que son nueve secretos muy lindos y fíjate que curioso que solo dos de los nueve tienen que ver con alimentación que es comer menos y una alimentación basada en plantas los demás los otros siete tienen más que ver con otras cosas que están fuera del plato de comida y esto es mágico de hecho la gente que tiene cáncer los ponen en esto fíjate no es todo solo un secreto de longevidad sino que hay personas que están enfermas que quieren sanar y lo primero ¿qué le hacen a una persona que tiene cáncer? le cambian abruptamente la alimentación lo ayudan a conectarse con la fe lo ayudan a moverse más lo ayudan a controlar el estrés lo ayudan a todo lo que está sucediendo aquí lo hacen en las personas para sanar entonces ¿por qué tenemos que esperar la enfermedad para hacerlo cuando hay personas que de manera natural lo hacen y viven más? entonces ¿cuál es el mensaje final? no te puedes mudar una zona azul lo sabemos pero puedes crear microclimas de bienestar en tu espacio buscar moverte más buscar dormir mejor dosificar la tecnología vivir tranquilo que es el que más va a ser mi querido amigo Marco y buscar un poquito cada día más o sea irlos aplicando y te va a ir mucho mejor en la vida sí y qué hermoso que tú como médico como doctora como una persona de ciencia tomes este ejemplo porque dices esto es lo que está comprobado en el mundo que funciona 100% aquí no hay duda o sea ¿por qué voy a dudar si la persona de verdad tiene más de 100 años y me dice que está haciendo eso? ¿por qué tendría que yo que desconfiar? pero no es uno son zonas de culturas diferentes del otro lado del mundo que no se conocen no se conocen no ha habido comunicación y coinciden en esto que comparten estos nueve secretos entonces estos secretos son 100% reales y nos encanta tener acceso a esta información porque qué bonito es el internet y qué bonito en este sentido y qué bonita es la tecnología y qué bonito saber que esto existe y que podemos aplicar estos consejos en nuestra vida cotidiana además no es como que tengan una biblia unos mandamientos que digan no resulta que coinciden o sea ellos lo hacen sin saber sin saber no es una fórmula no el abuelo no le dice voy a dar los nueve secretos no saben ellos no saben tú lo tienes que deducir en la entrevista ojalá puedas entrevistar a alguno de ellos soy Pachito soy Pachito y tengo una masterclass den click aquí abajo para que se inscriban les voy a dar los nueve secretos de longevidad y cómo me digas a Mar qué bello vámonos vayan a Pachito.com Pachito vayan a todo me funciona punto com todavía me funciona qué descarado chico qué descarado Pachito Pachito qué cosa qué cosa vamos a ver vamos en noviembre si Dios quiere a visitarlos y vamos a visitar nuevos centenarios cada uno es un personaje es un personaje son tan son tan famosos en la comunidad la gente los venera y hacen chistes no 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 es una cosa bellísima oye el sentido del humor me imagino bueno amor el humor entra dentro de vive tranquilo pero el sentido del humor es básico básico todos son alegres tú no ves a nadie amargado la risa te relaja claro la risa incluso ante el drama ante la muerte ante la enfermedad ante la pérdida la crisis más fuerte la risa yo creo que a los latinoamericanos nos ha servido mucho dentro de todas las crisis y tragedias que hemos tenido el sentido del humor 100% nos salva yo no sé en México aquí el sentido del humor es bastante alto ¿verdad? en Venezuela es impresionante la gente se ríe de su desgracia y hace un chiste de todo claro y México también hacemos calaveritas de los muertos y jugamos con la muerte estás en un funeral y la gente está llorando y luego riéndose ¿no? ¿o no? empiezas a contar chistes y todo es que toca toca para salvarnos de verdad la depresión la soledad el estrés la ansiedad son nuestros enemigos realmente sabemos que la depresión es una enfermedad y que tiene que tratarse pero la tristeza o la frustración todo lo que te lleva a la depresión se puede manejar te toca hacerlo recuerden siempre cuando tengan un problema muy fuerte algo que de verdad les robe la paz yo he tenido varios tú también pongan el problema en perspectiva y digan si yo me fuese a morir mañana si yo me muriera mañana ¿qué tanta importancia tendría este problema hoy en mi vida? y miren el problema y van a ver cómo les quitan le quitan así la importancia miren en el 2011 yo tenía un dolor en la fosa ilíaca derecha así en la cadera derecha siempre tenía ese dolor si yo venía y tomaba pastillas para calmarlo porque yo no tenía tiempo de ir al médico estaba estudiando y no tengo tiempo típico no tengo tiempo de ir al médico y una vez dije que ya tenía tanto dolor que dije tengo que ir al médico y cuando fui al médico me manda a hacer una tomografía y me diagnostican un tumor y cuando me dicen tienes un tumor presuntamente maligno tenía como 4 centímetros el tumor estaba alojado en el apéndice y la doctora que me atendió me dijo mira es muy probable que sea un tumor maligno ¿no? y yo lo que hice fue me mandaron a cirugía tuve que esperar un mes para ir a cirugía y ese mes lo primero que hice fue primero estudiarme la sobrevida de esos tipos de tumores en el apéndice para ver cuánto me quedaba de vida ¿no? y planifiqué mi vida porque vi que la mayoría de las personas con ese tumor podía vivir hasta 5 años 100% entonces yo planifiqué mi vida para 5 años y además empecé a apreciar lo verdaderamente importante y le quité la fuerza así a todo lo que me quitaba la paz y dejó de importarme pero todo todo dejó de importarme solo quería que mi diagnóstico no fuera un tumor maligno porque hay 3 tipos de tumores de apéndice de los cuales 2 son malignos y 1 es benigno entonces lo que hicimos era o un tumor carcinoide o un adenocarcinoma o un mucoceles son como los 3 tipos de tumores de apéndice ¿qué piensa un médico? tengo el peor porque nosotros los médicos siempre vamos a buscar ¿sabes? siempre somos así no puedo decirlo de otra manera fue muy angustiante para mí me aferré a la fe y cuando fui a la cirugía estuve 3 horas en cirugía 7 días hospitalizada y llevaron la pieza tenía una apendicitis crónica mi apéndice era como de este tamaño y el apéndice debería ser de este tamaño y era así y tenía el tumor cuando llegó la pieza que me sacaron porque me extrajeron como el colon ascendente el apéndice el tumor llegó la pieza y bendito Dios me llamó Dios en la voz de mi cirujano para decirme que había sido un mucosele y que era un tumor benigno y me dijo bienvenida a la vida tienes un tumor benigno nada te felicito sigue viviendo y en ese momento yo no paraba de llorar es que me acuerdo y nada me dejé llorar porque yo dije a mí Dios me dio una nueva oportunidad porque hay personas que tienen que convivir con un diagnóstico de cáncer y es terrible y mucha gente se salva de hecho les tengo una buena noticia a los centenarios muchos de ellos tuvieron cáncer cuando fueron más jóvenes y lo vencieron pero ese momento me cambió la vida y fíjate que no lo puedo ni hablar porque yo dije ¿por qué yo me voy a seguir estresando por tantas cosas que me roban la paz? ¿por qué permito que todo el mundo me controle y que yo pierda la paz de esta manera? cuando la vida es corta la vida es bella y se te puede ir rápido entonces trata de apreciar tu vida de vivirla al máximo de disfrutarla y de tratar de vivir tranquilo la mayor parte del tiempo hasta que te toque irte del planeta porque todos nos vamos lo que pasa es que no lo queremos recordar pero todos nos vamos a ir en algún momento entonces bueno qué bonito que a mí me pasó eso porque me cambió literalmente mi manera de percibir los problemas y la vida como horas extras como un segundo un segundo tiempo horas extras si fue muy lindo fue muy lindo esa llamada me acuerdo donde estaba lo que tenía puesto me acuerdo todo el sofá donde estaba sentada en Venezuela cuando el médico me da esa noticia de que era un tumor benigno y es otra vida es otra vida y se reacomodaron las prioridades totalmente perdemos la vida perdemos la salud perdemos la paz por pendejadas por pistoladas por tantas realmente vamos a ponerle fuerza y energía a lo verdaderamente importante y no tanta pendejada que nos roba la paz entonces esa es la invitación que quiero que hagan si están aquí es porque fueron llamados por Dios yo creo que Dios no se equivoca si están aquí es porque tienen que estar aquí escuchando esto en este momento y si hay personas que logran vivir 100 años en las mejores condiciones de salud pues ustedes también pueden ser unas de esas personas y ya está y hacer lo mejor que puedas un día a la vez integrando buenos hábitos sacando un mal hábito integra un buen hábito saca un mal hábito poco a poco hasta que veas como tu vida va a ser mucho mejor si Pachito puede yo puedo tú puedes gracias Amara hermosa gracias 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 te queremos gracias te admiramos te agradecemos que hayas venido desde Miami aquí a la hermosa Guadalajara Jalisco estar con nosotros a compartir y espero que pronto te veamos de nuevo espero ir contigo a Costa Rica vámonos a Costa Rica ya lo invité a Costa Rica que vamos en noviembre voy a llevarme 30 personas nada más ok porque no me permiten llevar más sale apartado apartado la fecha tú vas a alucinar tú vas a alucinar ok ¿cuántos días nos vamos de viaje? son 5 días 5 días y vamos a hacer cosas de aventura vamos a ir a las cataratas de la paz vamos a subir un volcán el volcán Poas nos vamos a lanzar en un río en canoas y vamos a visitar los centenarios vamos a visitar seis centenarios seis centenarios ok va a ser divertido perfecto y voy a conocer a Pachito obviamente ojalá ojalá si está vivo Samar recuerda dónde te podemos encontrar porque tienes muchas cosas que ofrecernos ay gracias mis redes sociales son arroba soy saludable estamos en Instagram en Twitter en Facebook y en YouTube y me creé una cuenta nueva llamada Enjoy by Samar tengo una línea nueva de fórmulas anti-edad que se llama Enjoy y me encanta ese nombre porque Enjoy significa disfrutar claro y hay que disfrutar la vida sobre todo después de la pandemia que nos robó tanto nos robó el abrazo nos robó familiares nos robó amigos que se fueron con la pandemia y hoy en día tenemos que volver tenemos que volver poco a poco a disfrutar la vida y a volver a hacer lo que vinimos a hacer en este planeta entonces por eso le puse Enjoy para recordarle a la gente que hay que disfrutar cada etapa de su vida con alegría Enjoy by Samar es una cuenta y Soy Saludable es otra cuenta maravilloso le damos un aplauso con mucho cariño a Samar gracias doctora amiga gracias gracias un placer bueno a mí ya saben me encuentran como Marco Antonio Regil en todas las redes sociales y por favor aquí en YouTube like al video inscríbanse si no se han suscrito al canal háganlo activen la campanita lo más importante dejen su comentario aquí abajo y díganos que aprendieron son nueve consejos son nueve cosas que hacen los centenarios en las zonas azules cuál es la que más se te facilitaría hacer o cuál es el reto que tienes escribe algo reflexiona para que todos aprendamos juntos leyendo en esta comunidad y comparte el video compártelo ya sea en Spotify en Apple Podcast sea audio video compártelo para que más y más gente creo que fueron nueve consejos valiosísimos sí o no sí son esas cosas que digo ojalá que todo mundo lo supiéramos que todos 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 lo supiéramos claro todo el mundo habla de alimentación y ejercicio 70% comida 30% ejercicio para tener una vida saludable y mira todo lo que están dejando por fuera sí no es donde está la medicina del estilo de vida que incluye todo esto bravo gracias 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 al hotel Fiesta Inn aquí en Guadalajara Jalisco muchas gracias por recibirnos nos han tratado maravilla cuando vengan a Guadalajara Fiesta Inn excelente opción para negocios para negocios o para trabajo gracias a nuestro público precioso que viajó de diferentes lugares de la República Mexicana por estar aquí gracias 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 hasta la próxima aprendamos juntos San Pablo Natural no bajes la guardia refuerza tus defensas presentó ¡Suscríbete al canal!